El presidente Donald Trump ha comparecido en el tribunal de Manhattan, Nueva York, para enfrentar acusaciones de fraude relacionadas con la construcción de su imperio inmobiliario. Trump, quien estuvo acompañado por su equipo de seguridad y su abogada, ha sido acusado de engañar al sistema para aumentar su patrimonio neto. Antes de entrar al tribunal, Trump hizo una declaración a los medios, en la que calificó a Latisha James, la fiscal que inició la investigación en 2019, como una fiscal general racista y afirmó que ella buscaba perjudicarlo antes de las elecciones. Trump describió la situación como la cacería de brujas más grande de todos los tiempos. Por otro lado, James afirmó en su cuenta de X que Trump había mentido sobre su patrimonio neto para beneficiarse personalmente y engañar al sistema. Ella celebró el hecho de que la justicia había fallado a su favor y respaldado su investigación. Según James, se busca prohibir a los Trump hacer negocios en Nueva York y pagar cientos de millones de dólares en ganancias malhabidas. Durante un receso en su juicio por fraude en Manhattan, el presidente Donald Trump presó su descontento con el juez Arthur Angoray. En una declaración a los medios, Trump calificó a Engoron de demócrata y operativo, y afirmó que el tribunal estaba amañado. También criticó a la fiscal general Patricia James, a quien describió como una fiscal general de izquierda radical. Trump sostuvo que Engoron no reconocía que había ganado el 80% del caso en la división de apelaciones y acusó al juez de tener desprecio por su propio sistema judicial. Además, Trump cuestionó la valoración de Engoron de su propiedad Mar-a-Lago, afirmando que valía mucho más de lo que el juez había estimado. Por otro lado, los abogados de Trump argumentaron que James albergaba prejuicios contra el presidente y destacaron que ella había comenzado a investigar a Trump poco después de asumir el cargo en 2019. La abogada de Trump, Alena Haba, defendió las valoraciones de las propiedades de Trump realizadas por la organización Trump y argumentó que no eran fraudulentas. El equipo de defensa de Trump también argumentó que Mar-a-Lago se vendería por al menos mil millones de dólares, una cifra significativamente mayor a la valoración del juez Engoron de 18 millones de dólares. Trump reiteró esta afirmación en una declaración a los periodistas fuera del tribunal. Finalmente, el abogado de Trump, Christopher Kais, declaró ante el juez Engoron que los estados financieros de Trump no contenían entradas falsas y criticó a los fiscales por basarse en el testimonio de Michael Cohen, a quien calificó de conocido mentiroso. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que estás siendo acechado por los oscuros? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.